Alejandro Siagira Publishing Editorial, Core En este tipo de situaciones, nos vamos mejorando como seres humanos. Una vez que ya nos conocemos, podemos empezar a mejorarnos. Hay una frase que está en la portada que dice, antes que las cosas cambien a tu alrededor, tienen que cambiar en ti. Es decir, dentro de cada uno de ustedes primero tienen que cambiar las cosas para que eventualmente cambien fuera de ustedes. Ahora les voy a compartir algo que está en la parte del interior de este libro, en la introducción, que dice, Nuestro cuerpo es maravilloso, es extraordinario, es una máquina universal que alberga vida. Una de las maravillas de la evolución del instrumento que transporta el alma es que está en constante regeneración. Cada minuto mueren miles de células en su interior mientras otras están naciendo. En algunos estudios se ha demostrado que en menos de un año una persona renueva el 98% de los átomos del cuerpo. A nivel atómico esto quiere decir, uno fabrica un nuevo hígado cada 6 meses, un esqueleto cada 3 meses, una nueva piel cada mes y el ADN cada 6 semanas. En 5 días un nuevo revestimiento para el estómago y cada célula tiene una memoria, como dicen los científicos. Somos seres extraordinarios, maravillosos, que tenemos que aprender a soportar las calamidades de la vida, pero sobre todo, sobresalir. Sobresalir y entonces convertirnos en personas resilientes, personas que ante todas las cosas que nos pasen siempre vamos a estar con la fe y la esperanza, pero sobre todo, con ese deseo de superarnos para poder ayudar a más personas. Claro está, para ayudar a otra persona primero debemos ayudarnos a nosotros mismos. Esta es una de las primeras lecciones que podemos aprender el día de hoy.